Es tan difícil entender Porque cada uno está en este papel Quisiera poder hacerte ver Que entre tú y yo no hay más que una pared Y es que a veces yo siento que El pretexto de no estar juntos no está bien Y he pensado sin querer Que deberíamos vernos otra vez Muchas tardes me he puesto a pensar ¿Por qué lo nuestro no puede comenzar? Sé muy bien que esto difícil es Pero vamos a intentarlo, no hay nada que perder Y es que a veces yo siento que El pretexto de no estar juntos no está bien Y he pensado sin querer Que deberíamos vernos otra vez ¡Suscríbete al canal! Y estando juntos sabrás que Los días serán mejor que ayer Y estando juntos sabrás que Los días serán mejor que ayer Y es que a veces yo siento que El pretexto de no estar juntos no está bien Y he pensado sin querer Que deberíamos vernos otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!